Que lo que le estudiaría es que el mundo de alegría danza para los cristianos y los demás no cabrán, maquita de ella danza caña, no se guía, no ponía ni por la canta que si te quedo con un centro calito de la noche para la vieja la transforma se hagan y ya baila, y ya goza, y ya canta y ya bebe, 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 bebe y todo lo cual no sabía es que su vida porque así, estoy saliendo de arena pero así, estoy saliendo de arena y ya baila, y ya baila, y ya baila por donde y ya baila, la baila bien, la baila